Música Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo Ok Y hoy voy a hacer un vídeo de la página oficial de los Super Thin Y mirad, se pueden hacer máscaras, juegos y de todo Podemos convertir a cosas en Super Thin Y mirad, yo me he hecho mi máscara de héroe Y esta es la serie nueva La serie de los Super Thin, serie 7, Power Machine Si queréis ver el vídeo, no os vayáis y ¡Dentro Vídeo! Música Entramos en la página superthin.com Lo primero que vemos son dos vídeos de la nueva serie Power Machines Peligro, alto voltaje Una noche tranquila en Kaboom City Le vamos a dar el pausa para que vayáis a la página a verlo Aquí podéis ver todos los personajes Podéis clicar en la serie que podéis ver Podéis seleccionar y ver la serie que queráis Si vais bajando podéis ver los equipos Son todos de la serie Power Machines Volvemos arriba Podéis ver aquí los personajes en Rivales Hay muchos pero podéis saber cuál es la pareja de cada uno Volvemos a subir Veis esas rayitas que están en la derecha Pulsamos ahí Si abre este menú Veis que salen vídeos Personajes Productos y descargas Si pulsáis en productos podéis ver los Blixter Los Power Boats Los Power Jets La revista La otra nueva revista Los sobres De todo Ahora vamos a lo importante Las descargas En este apartado podéis ver todas las descargas de todos los Super Things Aquí podéis ver los Super Things Cartas para los Reyes Magos Y para dibujar También juegos recortables También juegos recortables De todo ¿Os acordáis de la canción que ha bailado en el principio? Pues aquí la podéis descargar ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a elegir la serie favorita nuestra Y yo voy a elegir la serie Power Machines ¡Empecemos con las plantillas para colorear! Chicos, como acabáis de ver Estas son todas las fichas Que podéis descargar para colorear Yo he elegido el brócoli Pero no lo voy a pintar verde Lo voy a dibujar rosa Como este Pero lo podemos dibujar del color que queramos Y yo lo voy a dibujar multicolor ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Vamos a convertir objetos en Super Thin Chicos, mirad, estos son todos los objetos que he elegido Y los podemos fabricar con todas estas piezas Mirad, mi ordenador ya está transformado ¡Hola chicos! ¡Soy un Super Thin! Chicos, vamos a fabricar a más Super Thin, a héroes y a villanos A mí me gustan más los héroes porque son buenos, hasta tenemos las caras de los dorados Chicos, como habéis podido ver en este trocito de la página Podéis descargar todas estas cosas Esto para hacer antifaces Estas son las caras Y estas son las piezas, sus objetos Y mirad, mis caras favoritas son esta, 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 esta y esta ¡Esas son mis caras favoritas! Chicos, ¿Cuál convertimos en Super Thin? ¿Cuál? ¡Ese! Pues vale La manzana, que lo habéis dicho ¿Y cuál cara le vamos a poner? ¡Esa! Vale, pues le vamos a poner la cara del dorado, el héroe A recortarla Ya mi mamá me ha dado las tijeras y ahora vamos a recortar ¡Vamos a poner la cara del dorado! Yo tengo a mis amigos No es Super Thin ¡Qué graciosillo! ¿Qué te pasa del dorado? ¿Tienes mucho sueño? ¡Sí, tengo mucho sueño! ¡Soy una pelota! ¡Hola! Chicos, mirad Este es el que ha hecho mi mamá Que mamá es un villano porque ha hecho a un villano Que papá ha hecho a este que también es un villano porque ha hecho a un villano Y el mío es un héroe por su H Y eso es que soy un héroe Yo he fabricado a los héroes Soy yo todo héroe ¡Bien! Ahora vamos con los juegos Aquí os podéis descargar las instrucciones y las piezas del juego ¡Soy un héroe por su Héroe por su Héroe por su Héroe por su Héroe! ¡Soy un héroe por su Héroe por su Héroe por su Héroe por su Héroe! Luego hay que recortarlo y montar los dados Hay que montarlos y recortarlo ¿Veis? Acabo de hacer magia ¿Veis cómo han quedado? Los de villano y los de héroe Chicos, tenéis que tener seis círculos de cada equipo y los dados Os voy a explicar el primer dado Este es de villano Si te toca esto, volves a tirar Este es de villano Este es de héroe Este es de villano Si te toca el interrogante, eliges el equipo Esta de héroe Y esta de héroe En este dado, aquí está el hielo que vuelves a tirar ¡Mano! Pones una mano en uno ¡Pie! Lo pones en uno Otra vez pie, lo pones en otro Esta, eliges el equipo Y así es, este dedo y esto una mano Chicos, ¿sabéis lo que toca ahora a jugar? Me acompaña mi papá para la ayuda del juego ¡Hola papá! ¡Hola Hugo! ¿Sabéis lo que es el Twister? ¿Qué es el Twister? Es como un juego igual que este ¡Ah! Yo cuando era pequeño jugaba mucho a ese ¡Ah! Pues, entonces este es para que lo recuerdes Hay que colocarlos en fila, pero internados Venga, coloca el primero Bueno, yo Aquí Ya por más, ¿vale? Toma Para mí ahora uno de bicamil ¿Lo puedo poner con los héroes y con las villanas? Lo que tú quieras Tienen que ser alternados, chicos, recordad Pero usted tiene que ir con este No, no, no Hay que poner separados, separados ¡Chau! 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 Vuelve a tirar Con el pie derecho Y vuelve a tirar El equipo rojo pie derecho Pues aquí Muy bien Vamos papá Equipo verde, que mano Bueno pues equipo verde, mano derecha Le toca a Hugo Venga Equipo verde Y eliges Equipo verde con que mano O con que pie Bueno Elijo con ti y me pongo en este equipo Que travieso eres Venga a ver papá que te toca a ti Equipo rojo Y vuelve a tirar Con pie derecho Con pie derecho Ahora te piso ya a ti Ese pie, ese pie tú no lo estabas A ver papá dale los dados Equipo morado Y eliges Con que mano o con que pie Elijo Con pie Vale Pero el otro pie tiene que ir atrás Al revés Al revés Al revés Al revés Al revés Muy bien Le toca a papá Equipo rojo Y elige Con que mano Con que pie Al rojo Al rojo Este Vale Venga Hugo Yo te voy a tirar este pie aquí Puesto a los sisilas Ya lo sabe Corre, corre Colócate que nadie te ha visto Venga Equipo naranja Eliges Que mano pones en el equipo naranja El pie No Que no lo voy a decir Con Mano Vale Muy bien Vale Dale, dale a la papa Venga lanza Vuelve a tirar Con que pie Es que yo no Pie izquierdo Pie izquierdo Y eliges Donde pones el pie izquierdo A mí Vale Venga tira Uggis Tira Elige círculo Con 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 este pie Con el pie Izquierdo Ahí Pero las manos Donde estaban Uy que tramposillo Vale Peca Papá Te está haciendo el lío Vale Es el equipo morado Con el pie derecho Un pasito Palate Mario Vamos Ugi Mirad que pose Estampa una foto Vale Hugo Hugo elige Bueno el equipo naranja La ha tocado Con El pie derecho Muy bien Pero las manos Que pasa Uy que tramposillo Es este Vale Naranja con pie derecho Papá Un pasito Un pasito pa'lante Un pasito pa' atrás Venga Hugo Lanzalo No hagas trampa Equipo morado Con que más Con el pie derecho Me está dando un tirón Es que Vale Equipo verde Pie derecho Equipo verde Pie derecho La mano aquí Papá No puedes apoyar el culo Hugo No te caigas Venga Tira los dados Venga Hugo Vuelves a tirar No tardes hijo Eliges Vuelve a tirar No tardes Venga El morado Con la parte que tú quieras Era con la parte que tú querías Vas a dar de interrogante El morado con qué Con el pie Pero eso rojo Muy bien Venga papá Morado la vez Con Con Pie Pie derecho la vez Un pasito pa' atrás Ala Papa perdido Está mayor Papá no podía más Que ha perdido Papa que se ha caído Hugo Y lo ha ganado Claro No has hecho trampas Espero que os haya gustado El vídeo de la página De SuperTill No olvidéis suscribiros Hacedlo con vuestros amigos Sí Y Nos vemos en próximo Está diciendo Woody Que deis muchos likes ¿Verdad? No Y te está diciendo Algo Que siempre veáis Hugo Exacto Nos despedimos todos Adiós Adiós Chicos aquí despedimos el vídeo con mis barritos Ese de ahí se llama Woody Ese que es marroncito y negro Y esta de aquí se llama No hay mirad Es tu mejor amiga ¿Verdad cariño? Es la mejor La mitad ¿Cómo os queréis? Es mi mejor Un besito de la comida Bueno chicos Despedir el vídeo ¿No? Sí No me despide Chicos Os suscribáis Compartiendo con muchos amigos Dar muchos likes Y descubrir La página de SuperTill Que es súper chula Sí A Hugo le ha gustado mucho A mí también Y no ha estado tan feliz Mirela Noa os está pidiendo Que os suscribáis al canal ¿Verdad Noa cariño? Falto yo ¿Qué opináis si me tiro encima? Venga Una Dos ¡Qué bien chicas! ¡Adiós!